Empieza una huida Hoy toca dar un paso hacia el exterior Escapo de escuelas, de nadie De espejos donde solo estoy yo Llegó la hora de abandonar las trincheras De lanzarlas al aire buscando lo que vendrá Sacar la tristeza y de nuevo reír y caminar Silbando tranquilamente Cada cosa volvió a su sitio Y que el invierno ya no está Se marchó Cambiamos de hogar Que vuelva la vida con su quizás Su oleaje al descubierto Seré un pájaro en pura bondad Seré un niño, una emoción Subir al cielo es ir más allá del intento Dios el rencor no deja andar Y si me ven cantar Por ahí sacó el calor Para volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Puedo hacer lo mejor Puedo dar sin importar lo que doy Y blanco y sin distrar Hoy llevo al cantar El corazón Regresar Otra vez Y luchar Y que esa sea mi rejez No dejarme agarrar Por él no puedo más Y amarte grande Más pequeños Los dudos del corazón Y si me ven cantar Por ahí sacó el dolor Para volver a empezar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video